Saludos amigos, ha creado mucha suspicacia en una gran parte de la opinión pública nacional el periplo que está llevando a cabo el Consejo Nacional para la Empresa Privada CONEP con respeto a temas que tienen que ver con una posibilidad de una reforma constitucional y aunque el propio presidente del gremio empresarial pues ha tratado de hacer entender que esa no es la base de sus visitas al liderazgo político del país y a estamentos de la sociedad civil sin embargo los actores en este caso que ha visitado, los actores políticos, hablo del presidente del Partido Reformista Social Cristiano y del PRD, Quique Antón y Miguel Vargas Maldonado inmediatamente después de su salida o en presencia de ellos hablan de que apoyan una reforma constitucional para unificar las elecciones y para habilitar al presidente Danilo Medina para los comicios del 2024 de manera pues que ese es un tema que está tratando el CONEP aunque dice que es una ruta electoral y la atención llama poderosamente porque justo el CONEP fue la única instancia connotada del país que en el proceso muy urticante de reforma constitucional para posibilitar una nueva repostulación del presidente Danilo Medina fue precisamente el gremio empresarial que mantuvo un silencio sepulcral contrario a todas las manifestaciones de los partidos políticos tanto a favor como en contra de la iglesia o las iglesias católica y evangélica y de instancias de la sociedad civil y la comunidad internacional incluyendo el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel con la intervención del secretario de Estado Mike Pompeo si el CONEP en ese tiempo no se dio por aludido de lo que estaba pasando y que después inclusive admitieron que la crisis que se generó pues afectó el dinamismo del crecimiento económico ¿por qué el CONEP ahora sale como principal protagonista de que se tenga o que se busque una reforma constitucional en estos momentos y justo en el momento cuando se debatía la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina los principales hombres ricos del país se reunieron en varias oportunidades y lo que se cuenta es que fueron a apoyar esa modificación de la constitución para la reelección del presidente de la república el CONEP como gremio salía corriendo las preguntas la barajaba, la esquivaba sin embargo ahora tiene un protagonismo que ha creado sospecha y mucha suspicacia y se espera que al final de este recorrido el CONEP diga con sinceridad que es lo que está buscando y que es lo que quiere con una posible reforma constitucional porque lo que se trata es de decirle la verdad al país y no estar metiéndole gato por liebre queriendo una cosa disfrazándola de otra hasta el próximo comentario ¡Gracias!